Quiero ver las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, eh, 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 eh. Ay, careto barallero, que camina en arena, montando a la nena, en su bella en la playa, con sus cuatro patitas, caminando al vijero, con los ojos parados, en la cabeza de la tienda. Ay, careto barallero, que camina en arena, voy buscando a la nena, en su bella en la playa, con sus cuatro patitas, caminando al vijero, con los ojos parados, en la cabeza de la tienda. Ay, careto barallero, que camina en arena, vamos buscando a la nena, en su bella en la playa, con sus cuatro patitas, caminando al vijero, con los ojos parados, en la cabeza de la tienda. El que no alce la mano, le ande la mano arriba, el que no alce la mano, le chille la ardida. ¡Ey! 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 ¡Seguimos bailando, señora! ¡Ey! ¡Ey!